... Faltaban pocos minutos para la una de la tarde de este viernes cuando la desesperación invadió a los habitantes de la villa Doña Ignacia II en pasaje Chacarillas con Cuatro Poniente al norte de Maule. Las llamas destruyeron estas viviendas de material mixto. Tenemos dos casas afectadas, una tercera se está analizando ahora y el Departamento de Investigación de Incendios va a empezar a recabar la información a fin de esclarecer por qué se produjo el incendio. Los vecinos de este pasaje colaboraron para proteger las pertenencias de los afectados. Bomberos de Talca y Maule llegaron aquí para controlar la situación. Se hizo un trabajo en conjunto bastante complementario, de muy buena forma, a fin de poder trabajar con los dos cuerpos bomberos y abastecerse de agua, que era lo que más necesitábamos. Dado que se trató de viviendas pareadas, las cuales no contaban con cortafuegos, bomberos tuvo que efectuar intensas labores para prevenir el avance de las llamas y evitar así daños a las propiedades colindantes. Hubo algunas complicaciones. Lógicamente, hasta ahora ustedes sabrán, con incendios es bastante complicado producto del tránsito para que se despachen y se muevan los carros bombos en la ciudad. Un horario de bastante flujo vehicular, por lo cual costó bastante que algunas bombas llegaran al lugar del incendio. Sin embargo, ya está la totalidad del cuerpo bombero de Talca en gran parte, y también de Maule, ubicado en posición estratégica a fin de abastecernos con agua y con el voluntariado también. Ocho personas que residían en la vivienda 435 y dos de la casa 429 resultaron damnificadas a consecuencia de este incendio, cuyo origen está siendo investigado. Las pérdidas fueron millonarias.